¿Te has preguntado alguna vez por qué los coreanos tienen los ojos tan bonitos? ¿Qué usan los japoneses para no tener ojeras? ¿Es cierto que se ponen mascarillas de calor en los ojos? En este video revelaremos los más oscuros y calientes secretos detrás de los ojos perfectos de los asiáticos porque pondremos a prueba la mascarilla térmica de ojos número 1 del Japón contra la sutil y popular mascarilla para ojos de Miniso Si quieres ver el resultado, quédate en este video porque este chisme te va a encantar ¡Adiós señor chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Si ustedes me siguen en mis redes sociales, principalmente Instagram les he estado compartiendo que me han mandado algunos productos de Japón y de Corea y además ha habido otros productos coreanos que yo he ido comprando en diferentes tiendas y la mayoría son de skin care para el cuidado de la piel que les quiero ir enseñando poco a poco y también ponerlas a prueba Hace un par de semanas atrás, mis amigos de From Sokoto Tokyo que son una tienda de cosméticos coreanos que venden productos de skin care como mascarillas, tónicos, turners, serums y jabones faciales me mandaron una cajita con varios productos coreanos y dentro de ellos también venían productos japoneses había uno que me llamó muchísimo la atención que es este, no sé si lo logran ver que es una mascarilla para los ojos ustedes dirán, Shiro, ¿qué tienes en los ojos? no mames, en los ojos no te puedes poner cualquier cosa resulta que esta mascarilla es una mascarilla térmica, es una mascarilla de calor para aliviar la pesadez y el cansancio de los ojos se calienta hasta 40 grados centígrados cuando te la pones en los ojos de que la sacas y al momento de sacarla, pum, vale, se empieza a calentar para que esto facilite la circulación y si tú tienes la vista muy cansada no dormiste, estás desvelado o te la pasas mucho tiempo en la computadora obviamente esto no te va a mejorar la vista esto lo único que va a hacer es que el contorno de tus ojos descanse más y sientas menos pesada la vista como que sientas más descansado los ojos no sé si ustedes logren ver, pero yo tengo harta ojera porque a veces no duermo entonces todas estas bolsitas se nos hacen porque la sangre no circula rápidamente o sea, la sangre no fluye continuamente aquí en México hay una tienda muy popular que vende productos japoneses y vende productos coreanos seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado yo he comprado cosas de ahí se llama Miniso la verdad es que esta tienda no nos está pagando nada ni nos ha dado nada pero también venden estas mascarillas térmicas para los ojos como me llegó esta que si es japonesa pues dije, ¿por qué no las pongo a competir? si ustedes me siguen en Instagram sabrán que la semana pasada me fui a Costa Rica hice una escala en la Ciudad de México de un día y para el regreso mi vuelo de Costa Rica hacia la Ciudad de México se retrasó 6 horas entonces yo no dormí una noche y medio día entonces pues si traigo algo cansada a la vista voy a probar esta primero pues viene todo en Japón un tip que yo les puedo dar para saber si su producto realmente viene de Japón o de Corea es que se fijen al reverso siempre dice donde fue hecho esto no se puede alterar este si dice hecho en Japón este de Miniso aquí dice Designed Japan pero hecho en China o sea que está distribuido para Japón pero el producto realmente está hecho en China entonces este producto no es japonés es chino y no quiere decir que sea malo pero muchas veces compramos productos no solamente en esta tienda sino en muchas tiendas donde nos dicen que nos van a vender productos coreanos o japoneses y pues realmente los productos de Corea y de Japón si tienen bastante calidad y pues resulta que terminamos comprando cosas chinas pero no hay que hablar antes de ponerlos a prueba ahí está como tengo o sea de desgastado o sea la verdad es que si regresé bien destruido de este viaje porque siento que la piel la tengo toda destruida pero vean aquí como se ve cansado pues vamos a abrir esto aquí trae el abre fácil le abrimos supuestamente ay ay huele súper rico chicos ay si ustedes pudieran oler esto entonces esta cosa viene así ya se está empezando a calentar súper rápido y esto se lo desprendes y esto te lo pones en las orejas y de que bitch y así te lo dejas y solito se va a empezar a calentar y pues ya son las 11.50 esto me lo tengo que quitar a las 12.10 en 20 minutos nos vemos otra vez y ya les digo que tal se sintió esto me voy a acostar un ratito porque se supone que esto te lo debes de poner y de que te debes de relajar me va a quitar la gorra oigan si se está sintiendo súper caliente ay si está muy caliente o sea no hace daño pues pero me impresiona lo caliente que se está poniendo luego se pone caliente amigos ya pasaron los 20 minutos y ya todavía sigue caliente la verdad es que me la podría dejar otros 5 minutitos más porque sigue muy tibia pero como tengo que editar ya me la voy a quitar no sé si logren ver ay hasta está sudando huele delicioso algo que me llamó mucho la atención de esta a diferencia de estas de Miniso que trae además aromaterapia y eso te relaja cabrón yo ya me estaba quedando dormido oigan porque estamos tan cerca pues nada hoy toca probar esta otra mascarilla para ojos que es One In A Mask One Compress de Miniso en el clip pasado probamos la de la marca japonesa ahora toca probar esta la verdad es que yo esta ya la he probado y me ha funcionado no necesariamente es mala pero la verdad es que si la japonesa esta como un poquito pues mas de calidad no sé siento que es mas caliente la japonesa dejé que pasaran como 3 días para no tener el efecto del antifaz japonés y poder probar como objetivamente este lo vamos a abrir lo que me gusta de las de Miniso es que pues traen una carita de de gatito acá ya se esta calentando y acá no se si lo logren ver trae como unos parches de los que te pones en los ojos pero estos son termicos entonces esto es lo que se empieza a calentar y ya me lo voy a poner de que esto te lo tienes que poner ay esto siento que es como de pañal pero esto te lo tienes que poner de que 20 minutos algo que si hay que considerar en contra de las de Miniso es que se calientan un poco mas lento que las japonesas la japonesa en cuanto la saque se empezó a calentar y empezó a desprender ese aromita que traía punto importante también es que no debes de abrir los ojos tienes que cerrar los ojos ponerte el antifaz y de que te acuestas o amigos ya volví la verdad es que no fueron los 20 minutos ay donde dejé la gorra espera punto a considerar de los antifazes de Miniso es que la sensación termica o sea lo calientito de estas cosas no dura los 20 minutos que se supone que debe de durar y que se supone que dice aquí dura menos dura como 10 minutos porque en lo que me acosté en lo que estuve grabando fueron 3 minutos mas lo que me acosté fueron 4 minutos dura alrededor de 10 minutos nada mas y la que mas me calentó fue esta esta no tanto las de Miniso no necesariamente quiere decir que sean malas sino que pues no duran los 20 minutos y uno de estos no calentó tanto ahora haciendo la comparación de ambos la verdad es que si me quedo con esta que es 100% japonesa porque dura mas de los 20 minutos caliente o sea esta de que me duró como media hora caliente y todavía cuando me la quité seguía caliente huele super rico y todavía o sea ya tiene como 3 o 4 días que me la puse y sigo oliendo de que super rico la esta cosa termica que trae acá ustedes la pueden ver de este lado es mas mas gruesa y es completa la de Miniso nada mas es la forma del ojo y esta es totalmente cuadrada no se si ustedes la pueden aquí se ve aquí esta totalmente cuadrada y cuando me la puse inmediatamente de que la saque de su empaque ya estaba super caliente entonces creo que punto a favor de esta la verdad es que si me quedaría con esta pero tampoco le hago el feo a las de Miniso pero si tienen la oportunidad de comprarse la japonesa o cualquiera que provenga de Japón o de Corea pues yo si les recomendaría utilizar estas estas las pueden conseguir con mis amigos de From Sokoto Tokyo en la caja de descripción les voy a dejar los links a su tienda en línea y también a su Facebook a su Instagram y pues nada chicos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado si quieren seguir viendo más videos como este en el que ponga a prueba diferentes productos japoneses o coreanos contra productos que sean coreanos o japoneses o que sean chinos pues díganme aquí abajo en los comentarios porque la neta es que tengo un chorro de mascarillas por ahí y apoyen estos videos que pues realmente no tienen mucho que ver con K-Pop pero tiene que ver con Corea y con Japón que es lo importante así que pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano probando productos Corea, Japoneses, Chinos y nos vemos hasta el próximo video bye bye